Muy bien, ya está. Listo, entonces, ya debe estar todo listo, ya está acá lo de la grabación y les voy a compartir nuevamente la presentación. Listo, muy bien, entonces alcanzamos a hablar acerca de la IFAC. Bueno, Jessica Paola. Jessica, ¿me escucha? Jessica Paola. Ok, no está por acá. Hola, Jessica, ¿ya me escucha bien? Sí, señor. Ah, bueno, Jessica, cuénteme, ¿qué es lo que hace el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, el IAS? Profe, son los que, bueno, supuestamente lo que le entendí fue que se reúnen como hablar de lo que ha avanzado en el sistema de los inventarios. Sí, ellos también hablaron de los inventarios, ¿de qué más hablaron ellos? También de las políticas de la contabilidad y los estados financieros consolidados. Y los estados financieros consolidados. ¿Y qué tipo de normas emiten ellos? Creo que son las NIC, no recuerdo bien, profesor. Eso, entonces son las NIC. Entonces, ¿para qué se acuerden? Entonces, ellos emiten o emitieron las NIC, ¿sí? Y se dedicaron a los temas de políticas de contabilidad, inventarios y los estados financieros consolidados. Ellos, a partir de 1973, emitieron o comenzaron a emitir las NIC, que son las Normas Internacionales de Contabilidad. Listo. Bueno, a ver, Natalí Ramírez. Natalí. ¿Me escucha, Natalí? Señor. Natalí, ¿y qué es lo que hace la IFAC? Es la que desarrolla los estándares internacionales en la auditoría y en el aseguramiento. También decía que era la que estudiaba cómo es decirle a las universidades cómo qué estándares iban a aplicar a los contadores, cómo les deberían enseñar, con qué normas básicas debería ser en un contador o en una universidad. Listo, Natalí, muchas gracias. Y también ellos emiten los estándares de contabilidad para el sector público y también están encargados de emitir el Código de Ética de los Contadores. ¿Listo, Natalí? Listo, profe. Listo, muchas gracias. Listo. En el año 2000, miren, desde el 75 se siguieron emitiendo normas internacionales de contabilidad. Pero en el año 2000 se creó una fundación, ¿sí? Esta fundación se llama el IAS con F y significa Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Y qué hicieron? Este comité que era el que emitía las NIC, ¿sí? El IAS con C se convirtió en IASB, ¿sí? Y ese IASB se llama el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Entonces desapareció este comité. Este comité fue absorbido por esta fundación y esta fundación lo que hizo fue cambiar este comité IASB a IASB o IASB. ¿Listo? ¿Y qué pasó en este año 2000? Hasta el año 2000 se emitieron normas internacionales de contabilidad. Es decir, después del año 2000 ya no se emiten NIC, sino que ¿qué pasó? Todo lo que eran las NIC fueron adoptadas y se convirtieron en NIC, que es lo que manejamos actualmente, normas internacionales de información financiera. Entonces, de aquí en adelante, toda norma que salga referente a contabilidad ya no se llama NIC, ¿sí? Ya no se llama norma internacional de contabilidad, sino que ya se llama NIC, ¿sí? Norma Internacional de Información Financiera. Entonces, ¿qué se hizo? Todas las NIC que se habían emitido hasta el año 2000 ya fueron adoptadas aquí, bajo la categoría de NIF. Y de ahí en adelante ya no se vuelven a llamar NIC, sino todas son NIF. ¿Listo? Entonces, para que sepan, en el año 2000 fue que se da ese cambio. Aparece esta fundación, la cual absorbe este comité y lo transforma en IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. Ya no se emiten NIC desde el año 2000, sino que las que habían fueron convertidas bajo el nombre de NIF. NIF, ¿listo? Y toda norma que salga a nivel de contabilidad ya no se vuelve a llamar NIC, se sigue llamando NIF. ¿Listo? Norma Internacional de Información Financiera, que es el seminario que estamos estudiando. Seminario en NIF, o sea, Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Entonces, para que lo apunten allí. Adicionalmente, existen o existían las SIC. ¿Qué son las SIC? Son las interpretaciones de esto, de las NIC. Entonces, las SIC son las interpretaciones de las NIC. Y también existe algo que se llaman las C-NIIF. ¿Qué son las C-NIIF? Son las interpretaciones de las NIF. ¿Listo? Entonces, para que también lo apunten allí. Las C-NIIF son las interpretaciones de las NIF. Y las C-NIIF son las interpretaciones de las NIC. O las NIC que estaban en su momento. ¿Listo? Entonces, para que también apunten allí. Ustedes, cada vez que estén consultando Normas Internacionales, van a encontrar unas que dicen NIC, que ya están absorbidas aquí en las NIF. Van a encontrar unos conceptos que dicen que es C-NIIF. Entonces, cada vez que ustedes vean algo que dice la C-NIIF, la C-TAL, entonces, la C-NIIF es la interpretación de la NIC. Y las C-NIIF son las interpretaciones de las NIF. Entonces, sale la norma, pero también hay algunas que necesitan ser complementadas o que necesitan ser interpretadas. Entonces, le sacan las interpretaciones. ¿Listo? Entonces, las C-NIIF son las interpretaciones de las NIF. ¿Listo? Entonces, para que tengan allí esos conceptos. En el 2007, se crean las NIF para pymes. ¿Sí? Allí se crearon estas normas en el año 2007. Y fueron aprobadas, ¿sí? La primera versión de las NIF para pymes, que son las que más vamos a estudiar, fueron aprobadas en el año 2009. Acá se crearon en el 2007, pero fueron aprobadas en el año 2009. ¿Listo? Jorge Enrique, buenas noches. Buenas noches, profe. Jorge Enrique, cuénteme qué pasó en el año 2000. La verdad, pues, acabé de ingresar porque tenía el internet caído, pero, pues, aquí estoy observando y miro que en el 2000 se creó el Comité Internacional de Normas Internacionales de Contabilidad. Bueno, que éstas se encargaban de de establecer el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. Listo. Listo, Jorge Enrique. Vea, entonces, qué vamos a hacer. En el 2000, entonces, se crea esta fundación, ¿cierto? Esta fundación. ¿Qué hizo esta fundación? Cogió este comité, que era el Comité de Estándares Internacionales, que era el que emitía las NIC, y lo transformó en otra entidad. Ya no se llamó comité, ya se llamó Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. Listo. Entonces, se creó esta fundación, esta fundación absorbió este comité y lo convirtió en este consejo. Listo. Eso fue lo que hizo esta fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Qué más pasó en el 2000? Aparecen las NIF. ¿Qué son las NIF? Normas Internacionales de Información Financiera. Y, con el surgimiento de las NIF, lo que hicieron fue analizar las normas que habían, es decir, las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, y las absorbieron aquí. ¿Sí? Las absorbieron y se convirtieron en NIF. Y de ahí en adelante, toda norma que sale a nivel de contabilidad, todo estándar de contabilidad, ya no se llama NIC, Norma Internacional de Contabilidad, sino que se llama NIF. Es decir, de aquí en adelante, ya usted no va a encontrar, cada vez que salga una norma nueva en contabilidad, no la va a encontrar como NIC, Norma Internacional de Contabilidad. De aquí en adelante, toda norma nueva que salga, se llama NIF, Norma Internacional de Información Financiera. ¿Listo? Entonces, para que lo apunte allí y no se le vaya a olvidar. ¿Listo, Jorge? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Yvonne Maritza. Señor. Yvonne Maritza, ¿qué es eso? Es que la SIC, S-I-C, ¿qué será eso? Profe, habla de la interpretación de las normas internacionales de contabilidad, de las NIC. Ah, bueno. ¿Y qué es eso de las C-NIF? Esa es la interpretación de las NIC. Listo. Muy bien. Entonces, cada vez que encontremos esta expresión, SIC, SIC número 28, por ejemplo, entonces, están dando una interpretación de una Norma Internacional de Contabilidad. Y cada vez que encontremos una C-NIF, será una interpretación de alguna de estas normas, alguna de las NIF. Listo, Ivonne. Muchas gracias. Angie Daniela Restrepo, ¿me escucha? Sí, señor. Angie Daniela, ¿cuándo se crearon las NIF para pymes? En el 2007. Y fueron aprobadas en el año 2009. Y fueron aprobadas en el año 2009. Estas NIF para pymes son las que vamos a estudiar durante este seminario. Listo. En el 2010, ocurre algo. En el 2010. O sea, es una historia muy reciente. En el 2010, esa fundación de la que estábamos hablando ahorita, que se transformó en el año 2000, o que apareció en el año 2000, esta fundación IAS con F, Fundación del Comité de Normas Internacionales, se transformó. Y entonces la convirtieron en la Fundación IFRS. Listo. Entonces, esta fundación, que era la que manejaba estos comités, se convirtió en la IFRS o Fundación IFRS. Esta fundación IFRS es la fundación o es la entidad que actualmente maneja las normas internacionales. ¿Sí? Las NIF. Entonces, cada vez que a ustedes les hablen de la Fundación IFRS, ¿sí? Estamos hablando de que es el ente que actualmente emite las NIF. ¿Listo? Entonces, hoy en día la entidad que maneja las normas o que emite estas NIF es la Fundación IFRS. Y ustedes se pueden registrar a esa página y de allí descargar las normas internacionales de la fuente más confiable que hay, porque este es el órgano que las expide. ¿Listo? Entonces, la Fundación IFRS es la actual o es el ente actual que emite las NIF. ¿Listo? ¿De dónde proviene? Pues, estaba esta fundación y esta fundación fue transformada, este IAS, que contenía el IASI y el IASB, fue transformada en Fundación IFRS. ¿Listo? Entonces, este ya es el ente que emite esas normas internacionales. ¿Listo? Eso ocurrió en el año 2010. Ahora, en Colombia, pues, la historia de las normas internacionales es muy reciente. Estamos hablando de ley 1314, que salió en el año 2009. ¿Listo? Entonces, en el año 2009, nos dijeron a nosotros los contadores, miren, aquí está la ley que dice que hay que implementar o que hay que armonizar las normas internacionales de información financiera en Colombia. Hay que implementar las NIF en el año 2009. En el año 2011, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿sí?, saca el direccionamiento estratégico. ¿Qué es el direccionamiento estratégico? Pues, donde le dicen a los colombianos, miren, el programa que nosotros vamos a seguir es el siguiente. Y entonces, sacan todos los cronogramas, dicen que en qué fecha se hace tal parte, en qué fecha se hace tal otra, cómo es que se van a hacer las reuniones, qué es lo que hay que expedir, qué es lo que hay que sacar. ¿Listo? En el año 2012, se modificó ese direccionamiento, es decir, se le hicieron unos ajustes de la estrategia que se iba a implementar en el país para llevar a cabo exitosamente las normas internacionales. De allí surgió que se modificaban los tipos de empresa en Colombia a nivel contable en tres grandes grupos. Y esos tres grandes grupos se llaman Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. ¿Listo? Entonces, esa es la historia que hay a nivel de Colombia. A partir del año 2015, ¿sí? En el 2012, pues, expidieron decretos con respecto a la reglamentación de los grupos de las empresas en Colombia y se determinaron los plazos para que se implementaran las NIF dependiendo del grupo, ¿sí? Y se sacaron varios decretos. Y en el año 2015, el decreto único reglamentario 2420 compiló todos esos decretos en uno solo. Y este 2420 se mantiene actualizando cada rato. ¿Sí? Eso no quiere decir que porque salió en 2015, quedó allá viejo y que le han modificado con muchas otras cosas. Lo han modificado, pero si usted lo consulta, cada vez que usted lo consulta, él trae las modificaciones que se le han venido haciendo. ¿Sí? Entonces, decreto 2420 o decreto único reglamentario 2420 del 2015 es el que compila todo lo que son las normas internacionales en nuestro país. Y ha tenido modificatorios. Sí, ha tenido decretos adicionales como el 2496 que ha modificado parte de este 2420, pero esta es la esencia. ¿Sí? Es decir, todos estos decretos que han venido saliendo porque han seguido saliendo muchos más que modifican alguna particularidad de las normas en nuestro país se encuentran compilados en el decreto único reglamentario 2420 del 2015. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan allí muy claro, muy presente y no se les vaya a olvidar. Ley 1314 del 2009, con esto se abre la puerta para que simplemente las normas internacionales en Colombia a partir del 2011 y 2012 el Consejo Técnico de la Contaduría indica o da las orientaciones de cómo se tiene que implementar y cómo se va a desarrollar ese proyecto en nuestro país. En 2012 salen los grupos, cuáles son los grupos de empresas y a partir del año 2012 empiezan a salir los decretos por cada tipo de empresa en nuestro país con respecto a las normas internacionales. Todo eso se compila en el decreto 2420 que sale en el año 2015. Allí es donde se compilaron todos los decretos que habían de las NIF porque eran independientes. Había un decreto para las empresas de Grupo 1, había otro para las de Grupo 2 y había otro para las del Grupo 3. Entonces, se compilaron todos en el decreto 2420 que salió en el año 2015. Listo. El decreto 2496 modificó algunas cosas del 2420 pero el decreto que contiene todo y que ustedes tienen que irlo mirando cada vez que tiene alguna actualización nueva tienen que ir mirando este decreto único reglamentario cada vez que ustedes lo requieran porque cada vez que cualquier modificación que haya se modifica aquí y queda compilado en este 2420. Ese es el que rige las normas internacionales de información financiera en nuestro país. ¿Listo? Entonces, para que lo visualicemos, para que lo apunten y sepan que esto existe, que ustedes lo pueden consultar, ustedes lo descargan y puedan tener acceso a las normas. Ahora, nosotros en Colombia, nosotros en Colombia implementamos normas internacionales, digámoslo así, o se hizo el proceso de convergencia de la siguiente manera. Uno tiene dos opciones, ¿cierto? Una de ellas, ¿cuál es? Una de ellas es que en Colombia se hubiesen podido adoptar las normas, ¿cierto? Entonces, una forma para traer las normas era adoptar. ¿Qué es adoptar? Pues que usted tiene los estándares tal cual como fueron expedidos por el IFRS, ¿sí? Y dice tal cual como están, se aplican en Colombia. ¿Sí? Esa es la alternativa número uno, ¿cierto? Adoptar normas internacionales. Pero también existía una posibilidad y era la número dos y era no hacer adopción de los estándares internacionales o de las normas internacionales, sino hacer un proceso que se llama armonizar. Armonizar. Eso. Armonizar. ¿Qué quiere decir armonizar? Pues que nos traíamos las normas, las analizábamos, ¿sí? En nuestro país, el consejo técnico era el que daba las directrices, ¿cierto? De análisis y dependiendo del estándar se adecuaba al contexto colombiano. Entonces, en Colombia no se hizo proceso de adopción de normas, ¿sí? En Colombia no se adoptaron las NIF. Entonces, cuando ustedes les pregunten acerca de cómo se hizo este proceso, en Colombia no se adoptaron, en Colombia se armonizaron las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque estas normas generalmente han sido creadas pues por países desarrollados. Entonces, pues son economías muy diferentes, economías generalmente de multinacionales, empresas que en su gran mayoría cotizan en bolsa y demás. Entonces, al traer un estándar de una economía diferente a la nuestra, entonces, eso traía sus consecuencias para nuestro país. Entonces, el Consejo Técnico y el Ministerio de Hacienda, ¿qué hicieron? Empezaron a generar las políticas y las orientaciones generales pues para ver cómo se implementaban esas normas. Entonces, se hizo un proceso de armonización. Si ustedes cojan, si ustedes cogieran el estándar que sale aquí en IFRS, en español, y lo comparan con lo que aparece en este decreto único reglamentario, se van a dar cuenta que hay unas normas que no son exactamente iguales, que tienen diferencias, que no está tal cual como lo dice el estándar que está publicado por IFRS. Cuando usted descarga la NIF de la página de IFRS y lo lee y lo compara frente a lo que hay en el decreto único reglamentario, usted va a encontrar ¡ay, mira! La NIF número tal no dice lo mismo, ¿será que hay un error? No, fue que en Colombia se hizo un proceso de armonizar las normas. Entonces, se tomaron las que se podían aplicar en su totalidad, pues esas se aplican. Las que no, entonces, se miró de acuerdo al contexto colombiano la forma en la cual se podían adecuar esas normas y entonces se aplicó un proceso de armonización. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí. Adoptar es diferente a armonizar. Entonces, en Colombia se hizo un proceso de armonización y en este direccionamiento estratégico se dieron todas las pautas para realizar todo ese proceso para que definitivamente en el año 2012 pues se terminaran expidiendo los decretos de implementación. ¿Listo? Entonces, esa ha sido la historia de las normas internacionales a nivel internacional y a nivel de Colombia. La historia, pues, en Colombia es muy cortica. Básicamente, ley 1314, después salió direccionamiento estratégico, se clasificaron los grupos, se dieron plazos, salieron decretos que reglamentaban todo el tema y listo. Y en eso estamos, en que ya se implementaron las normas internacionales. Listo. Entonces, esa ha sido la historia de las NIF a nivel internacional y a nivel de Colombia. María Paula, ¿me escucha? ¿Cuál es la diferencia entre adoptar y armonizar? Adoptar es como adoptar las normas de acuerdo, pues, como a las NIF y armonizar es como lo que hicieron aquí en Colombia fue que trajeron las normas para analizar, pues, de acuerdo, pues, como a nuestro consejo técnico y, pues, dependiendo del estándar y, pues, ahí ya organizaron las normas NIF de Colombia. Listo. Entonces, adoptar es traernos las normas de allá, las normas a nivel internacional y traerlas tal cual como están en la misma redacción y todo y plasmarlas en el decreto colombiano, ¿cierto? Y armonizar es que yo tomo la norma internacional, la analizo con frente al contexto de nuestro país y entonces digo, mire, esta norma, a pesar de que está así, en Colombia no aplica de esta manera, aplica de esta otra manera. Listo. Eso fue lo que se hizo en nuestro país. María Paula, muchas gracias. A ver, preguntémosle a Jailer Julián. Jailer, me escucha. Señor, sí, señor. Jailer, cuénteme qué entendió de la historia de las NIF en Colombia. Bueno, profe, pues inició básicamente en el 2009 o en el 2007 más bien, en donde como tal pues se decretó o se habló como tal de las NIF para pymes que aprobaron en el 2009. en el 2011 pues se dio como tal el direccionamiento estratégico en el 2012 se modificó el direccionamiento estratégico, salieron pues los tres grupos, uno, dos y tres. 2015 ya se dio el decreto único reglamentario pues es el que abarca todos los decretos de las NIF. Tuvo algunas modificaciones en el decreto 2496 pero pues básicamente usted nos hizo enfadir en que en el 2024 pues era como la alabaza y la guía para nosotros. ¿Qué más? Bueno, que es lo que lo que dijimos al final que en Colombia no se adoptaron las NIF sino que se armonizaron básicamente como eso fue lo que pasó profe. Listo, Jailer, muchas gracias. Entonces miremos que la historia en nuestro país es relativamente corta, ¿sí? Vemos que es una es una historia corta el tema de las NIF en Colombia pero que igual no tenemos por qué desconocer. Siempre nuestra base el inicio fue la ley 1314. Colombia siempre pues se demoró un poco para el tema de las normas pues por efectos de que no había una preparación adecuada para hacerle frente a este proceso. Básicamente Colombia tuvo que haber adoptado estas normas o tuvo que haber empezado el proceso por lo menos de convergencia o de armonización mucho antes. Esto estaba planteado para que se hiciera alrededor del año 2000 2006 alrededor del 2006 aproximadamente y pues finalmente se dio la ley 1314 fue en el año 2009. Listo. A partir de allí pues ya se dio el direccionamiento estratégico. Quién sabe que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ¿Quién sabe qué será eso? Ahí lo mencionaba el Consejo Técnico de la Contaduría Pública el CTP el CTSP Son como normas profe No, no son normas profe ¿Cómo? ¿Cómo la entidad que ¿Cómo? Profes, ¿cómo la entidad que que hace o o normaliza pues técnicamente las las normas contables para presentarlas a creo que es al Ministerio de Hacienda? Listo. Muy bien. Entonces el Consejo Técnico ¿Sí? Nosotros como contadores tenemos que saber que existe un Consejo Técnico de la Contaduría Pública ¿De qué se encarga el Consejo Técnico? Él se encarga de resolver todas las consultas que nosotros tengamos acerca de las normas internacionales ¿Sí? Entonces todo lo que concierne a NIF en nuestro país entonces ay mire cómo se implementa tal norma cómo se aplica cómo en mi empresa puede aplicar esto, 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 esto y esto de tal NIF el Consejo Técnico es el que nos resuelve esa inquietud puede llamar Consejo Técnico ¿Sí? Él es el que da las orientaciones aquí les va a colocar orientaciones orientaciones listo orientaciones listo en materia de normas internacionales listo él es el que va a asesorar él es el que va a dar las indicaciones la pauta con respecto a las NIF en nuestro país y nosotros como contadores tendremos que estar muy, muy, muy pendientes de la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública porque allí cada rato salen orientaciones con respecto a las normas listo entonces la gente hace consultas y todo y el Consejo Técnico saca unas orientaciones de carácter general es decir no le va a resolver a usted ay mire es que será que esto es débito será que esto es crédito no él no le va a sacar cosas como esas sino que le va a dar definiciones conceptos y orientaciones de carácter general que apliquen a todo el mundo listo en nuestro país listo entonces Consejo Técnico de la Contaduría Pública a propósito ¿quién sabe qué es la Junta Central de Contadores? ya que estamos aquí hablando de de estas entidades Junta Central de Contadores es el ente que nos regula el ente que nos regula y en qué sentido es el que mide la capacidad de un contador por ejemplo ellos son los que nos autorizan a nosotros en la constancia que se realiza cada tres meses es como un ¿cómo es que se llama? si me olvido el certificado el certificado sí sin ese certificado no podemos pues realizar documentos como certificado de ingresos o algún documento importante que se debe anexar esa certificación listo muy bien la Junta Central de Contadores es el ente que nos regula como contadores que van ellos a mirar ellos van a mirar mucho las actuaciones de nosotros como contadores si nosotros hicimos algún procedimiento mal hecho si incumplimos si de pronto cometimos algún delito y todo eso ellos son los que nos van a juzgar todas nuestras actuaciones listo es el ente disciplinario los que nos aprueban la tarjeta profesional exactamente entonces ellos toman medidas disciplinarias entonces si usted por ejemplo comete algún delito entonces la Junta Central es el ente que nos disciplina y le dice ay mire le quitamos su tarjeta profesional o se la suspendemos y demás listo entonces tenemos que conocer acerca de la Junta Central de Contadores nuestro certificado de antecedentes también se expide o es expedido por la Junta Central de Contadores tiene vigencia de tres meses y cada vez que usted vaya a firmar algún documento con su tarjeta profesional generalmente le van a solicitar ese certificado de antecedentes disciplinarios entonces usted paga consigna el dinero allá a la Junta Central y entonces ellos le emiten su certificado que tiene vigencia de tres meses listo entonces no se nos puede olvidar nosotros como contadores tenemos un ente que se llama el Consejo Técnico que da todas las orientaciones con respecto a NIF en Colombia y también está la Junta Central de Contadores que también saca unas normas interesantes con respecto a las actuaciones y es el ente que disciplina a los contadores listo y que expide las tarjetas profesionales y los certificados de antecedentes disciplinarios listo esa fue toda la historia que tenemos con respecto a las normas internacionales yo aspiro que no se hayan dormido en estos en todo este rato porque igual es una información que es importante que la conozcamos que sepamos que eso existe y que eso pues no surge así como así listo entonces ese es el contexto les voy a compartir en el grupo en este momento estoy acá buscando el archivo les voy a compartir en el grupo un documento que ustedes ya conocen pero que es importante trabajarlo les voy aquí a compartir seminario para que lo vayan allá consultando en el grupo les compartí hace un rato las pautas del informe en el grupo de whatsapp también les acabé de compartir la concertación del compromiso académico entonces para que ahorita maria paula también lo pueda firmar digitalmente y me lo envíe de una vez para que todos lo conozcan y les acabo de compartir en el grupo de whatsapp también un documento que se llama el cuadro de los grupos en nif y con eso vamos a realizar una actividad listo es váyanlo descargando y ya les comparto acá mismo en el grupo el otro documento perdón que se no en el celular permítanme les comparto acá el otro documento y ya se los envío al grupo mientras tanto van descargando el el documento de los de las empresas y ya les voy a enviar el otro documento ahí al grupo y y chau y muy chau 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 Listo. Listo. Ya encontré mi documento. Ya me lo acabé de enviar acá al correo. Y ya se los voy a compartir al grupo. Es una actividad que la vamos a desarrollar entre hoy y la próxima clase. Largando. En ese documento que les envié hace un instante, van a encontrar cómo están conformadas o cuáles son las características de los tres grupos de empresas. Listo. Acá ya lo tengo en WhatsApp. Listo. Acá les acabo de enviar el otro documento que me faltaba. Listo. Muy bien. Ya les comparto otra vez pantalla. Listo. Tienen este documento. Entonces, acá están los alineamientos. En resumen, de los tres grupos. Listo. Entonces, tenemos cuáles son las entidades de grupo 1. Entonces, ¿quiénes son catalogados como empresas de grupo 1? Aquí están los requisitos. Aquí están los requisitos para las empresas de grupo 2. Y acá están los requisitos para las empresas que pertenecen a grupo 3. Entonces, acá les dice, este documento, ¿cuáles son grupo 1? Las entidades emisoras de valores. Toda entidad emisora de valores automáticamente está en grupo 1. Dos. Empresas de interés público. Entonces, pertenecen a grupo 1. Tercero. Entidades que tengan activos totales superiores a 3.000 salarios mínimos o planta de superior o planta de personal superior a 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos. Entonces, acá están los otros requisitos, que es ser subordinado o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF, ser subordinado a materia de una compañía nacional que deba aplicar NIF, que realice importaciones, es decir, pagos al exterior o si se trata de una empresa de servicios, o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas. Entonces, si yo soy un importador, entonces, si importo o recibo pagos del exterior por más del 50% de mis compras, entonces tendría que pasarme a grupo 1, siempre y cuando tenga activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o planta superior, igual o superior a 200 trabajadores. Alguien que tiene micrófono encendido. Jorge, Jorge, puede silenciar su micrófono, por favor. Gracias. O si es por exportaciones, es que representen el 50% de las operaciones. Listo. En el grupo 2, entonces, también hay requisitos muy específicos. Acá están planteados a través de este artículo. Y entidades del grupo 3, a propósito, este artículo 499 ya fue modificado. Entonces, ustedes van a consultar el artículo 499. Creo que ya no les deberá aparecer mucha información allí. Creo que ya debe estar derogado. Básicamente, ¿en qué consistía este artículo 499? No recuerdo en cuál otro artículo está ahorita, pero eso fue modificado. Ese que decía, pues, que una persona que no tuviera sino un solo establecimiento de comercio, que no ejerza actividades de franquicia, que no sea un importador ni un exportador, es decir, que no sea un usuario aduanero, ¿sí? Todas estas características que anteriormente se establecían para determinar qué personas pertenecían al régimen simplificado del IVA, ¿sí? Entonces, esos requisitos que existían anteriormente son los mismos que aplican para empresas del grupo 3, que son las que aplican para personas naturales o para microempresas. ¿Listo? Entonces, acá están los requisitos, ¿sí? Y les dice cuáles son las condiciones para estar en grupo 3. ¿Qué diferencia a grupo 1, grupo 2 y a grupo 3? Pues, el tipo de normas que tienen que aplicar. Entonces, si yo soy una empresa del grupo número 1, pues, tendré que aplicar NIF plenas, ¿sí? Normas Internacionales de Información Financiera plenas. Si soy una entidad del grupo 2, que son las que abarcan el 95% de las empresas del país, entonces, aplican NIF para pymes, ¿sí? Entonces, si soy una empresa del grupo 2, entonces tendré que aplicar NIF para pymes. Y si soy una empresa del grupo número 3, entonces tendré que aplicar unas normas que se llaman normas de contabilidad simplificada, o aplicaré contabilidad simplificada, ¿listo? También se les llama NIF solitas, N-I-F, sin doble I, Normas de Información Financiera. ¿Listo? Entonces, si soy grupo 1, aplico NIF plenas. Si soy una empresa del grupo 2, aplico NIF para pymes. Y si soy una empresa del grupo 3, entonces aplico NIF o aplico contabilidad simplificada. Llamemos la contabilidad simplificada. ¿Listo? Entonces, esas son las diferencias entre los tres grupos de empresas. Ahí lo tienen en ese documento. En PDF es un documento de consulta. Usted lo tiene que tener siempre a la mano. ¿Por qué? Porque usted cuando va a ejercer en su rol de contador, pues usted debe saber perfectamente qué tipo de empresa es y debe saber a cuál marco normativo a nivel contable, pues tiene usted que echar mano. Entonces, ah, esto es una empresa de grupo 2. Entonces, se aplica o aplica NIF para pymes. Grupo 1, NIF plenas. Grupo 3, contabilidad simplificada. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes sepan que existen estos tres grupos de empresas que tienen estos requisitos y que aplican este tipo de normas. ¿Listo? Para que ejerzan en su rol de contadores. Ahora, si usted llega a una entidad que ya está bajo NIF y le dice, ah, no, es que aquí aplicamos NIF para pymes. Entonces, usted presume. Y usted dice, ah, listo, pues sí, NIF para pymes. Entonces, me remito a las NIF para pymes y pues continúo con la labor que estaba llevando el contador anterior, por ejemplo. Por ejemplo, usted siempre, la recomendación es, haga el análisis de esa empresa antes de. ¿Por qué? Porque con la implementación de las normas hubo algunos contadores que se equivocaron al aplicar los marcos normativos. Y entonces, hay algunos que si, por ejemplo, es una empresa del grupo 3, le terminaron aplicando normas plenas o NIF plenas. ¿Sí? O si es del grupo 1, algunos dijeron, no, acá se aplica, son las NIF para pymes. Y no es lo correcto. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes, antes de recibir o ejercer como contadores de una empresa que ya tenga normas internacionales, pues que identifiquen si el marco normativo que le es aplicable es el correcto o no es el correcto. ¿Listo? Entonces, fundamental. Dentro de los documentos que les acabo de enviar, entonces, hay un archivo que dice actividad 1, actividad 1, copia. ¿Sí? Un documento en PDF. Entonces, ese documento que les envié, con ese documento vamos a hacer un ejercicio de la clasificación de las empresas. ¿Listo? Entonces, yo no lo tenía abierto así nunca. Entonces, miremos acá. Les aumento un poquito el zoom. Eso. Yo creo que ahí ya se ve mejor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes tienen ese documento de la clasificación de las empresas. Van a leer desde el punto A hasta el punto F las características que les estoy dando aquí. Entonces, acá dice, por ejemplo, la empresa, el inversor SAS, posee activos totales por 140 millones, tiene 8 empleados, es catalogada como una microempresa y tiene un solo establecimiento de comercio. Entonces, con estos requisitos, ustedes van a mirar si estas características de esta empresa les da para catalogarlo como una empresa o del grupo 1 o del grupo 2 o del grupo número 3. Entonces, una vez que ustedes lo identifican, entonces me dicen aquí, ay, sí, esta es empresa del grupo 1, por ejemplo. Entonces, ustedes van a colocar aquí grupo 1 y aplica tales normas. Entonces, aplica NIF plenas. NIF plenas. Listo. Eso es lo que hay que hacer con esta actividad número 1. O ustedes me van a colocar aquí, ah, no, no es del grupo 1, es del grupo 2. Entonces, es del grupo 2 y debe aplicar NIF para pymes. O por el contrario, ah, no, son grupo 3. Entonces, ustedes van a colocar aquí, grupo 3 y aplica contabilidad simplificada. Listo. Esa es la actividad que vamos a desarrollar en estos 10 minutos que nos quedan. Entonces, por favor, lo van leyendo y vamos identificando qué tipo de empresa es, si es grupo 1, si es grupo 2 o si es grupo 3. Y dependiendo del tipo de grupo que hayan seleccionado, entonces mencionan qué tipo de normas o qué marco normativo deberán aplicar. Si NIF plenas, si NIF para pymes o si aplican los estándares de contabilidad simplificada. Listo. Entonces, comenzamos a partir de este momento y ya les pregunto a ver cómo vamos. Listo. 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 En este momento les estoy enviando al grupo también las diapositivas de la clase de hoy, por si les sirve de pronto para los apuntes que han tomado. Entonces, ahí les estoy compartiendo las diapositivas y les voy a compartir también, acá en el grupo, busco el otro archivo, les voy a compartir la ley 13.14, que yo sé que muchos de ustedes ya la tienen, pero pues no sobra. Ahora, voy a compartir la ley 13.14. Listo. Ahí se las acabo también de enviar. Ustedes les acabo de compartir las diapositivas y la ley 13.14 del año 2009. Listo. A que la tengan allí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces, pues ya creo que no alcanzamos. Esta actividad la revisamos más bien entonces el viernes. Listo. Este próximo viernes a las 6 y 30 en nuestra jornada de formación vamos a mirar entonces estos ejercicios. Tráiganlo desarrollado y acá comprobamos si nos quedó bien, si nos quedó mal y hacemos correcciones. Listo. Ustedes ya saben. Es decir, a qué grupo pertenece la empresa que está en cada uno de estos literales, A, B, C, D, E, y decir qué tipo de normas se deberán aplicar. Listo. Entonces, el viernes lo revisamos. Ahora, ¿qué temas vimos hoy? Vimos la historia de las NIF a nivel internacional. Vimos la historia de las NIF a nivel nacional. ¿Y qué más vimos? La clasificación de las empresas. Esos fueron los temas que vimos en esta sesión del día de hoy. Historia a nivel internacional. Historia de las NIF en Colombia. Clasificación de las empresas. Con estos temas que vimos, ya ustedes pueden ir adelantando el entregable. ¿Sí? Entonces, recuerden que el entregable es ¿qué? Es el resumen. Entonces, ustedes hacen su resumen y lo complementan con información que ustedes consigan en libros, que consigan en internet, que consigan en revistas científicas. Le pueden complementar allí información. Si consultan decretos, pueden agregar la información de los decretos. Si consultan las NIF directamente, pues agregan allí esa información. Importante. Váyanle de una vez haciendo las notas. Las notas o más bien las citaciones de los autores para que les vaya quedando allí dentro del texto del entregable. Ya saben que los que puedan, ¿sí? Porque entiendo que no todos pueden, hasta el mismo jueves o el mismo viernes en la madrugada me pueden estar enviando los avances de lo que hayan alcanzado a realizar, de lo que hicimos en esta clase de hoy. Entonces, los que puedan, pues me envían el jueves o por tardar a la madrugada del viernes lo que hayan realizado. Mi correo se encuentra ahí en la diapositiva. Mi correo es este. Es apulgarince arroba gmail punto com. Listo, acá también está mi número de celular. Igual también aparece ahí en el grupo de WhatsApp, por si alguna cosa. Les agradezco que no me marquen, pero que sí me escriban. ¿Por qué? Porque muchas veces no les puedo contestar y a veces se me olvida devolverles la llamada. Pero si me escriben al WhatsApp, yo a cualquier espaciocito que tenga les doy respuesta. Listo, entonces me pueden escribir al WhatsApp y los avances del trabajo me los pueden enviar a este correo a pulgarince arroba gmail punto com. Ahí me pueden enviar lo que hayan, lo que hayan realizado. Básicamente ustedes. Profe, le puedo hacer una consulta. Sí, dígame. Profe, pues quiero nomás preguntarle, ¿es factible que usted nos pueda dar algún libro, recomendar alguna revista, algún libro que pueda ser accesible para nosotros para llegar a buscar información? Lo digo porque yo trabajo toda la semana, la verdad, en oficina y pues tengo hijos. Entonces, a veces se me complica mucho, pues, en la cuestión de búsqueda y eso. De pronto algún libro o se me protege a la universidad. Sí, les puedo dar los referentes de páginas de internet donde tienen acceso a las normas, ¿sí? Directamente. Está la página del IFRS. Es que va aquí en Word, en el archivo de Word. La página del IFRS. Esa es una. IFRS. La otra página, la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? De nuestro país, de Colombia. También tenemos la página de la IFAC. Sí, allí consigue también los estándares. Entonces, tenemos IFRS, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, página de la IFAC. También tenemos, pues, también hay un libro, sino que el tema es que ese libro del Banco Mundial viene en inglés. Entonces, pues, muchos de ustedes no les gusta, pues, por el hecho de que está todo en inglés. Y, pues, toca traducirlo ahí con Google y demás. Pero hay un libro que es el libro del Banco Mundial con respecto a las NIF. Ese libro se los puedo, si no es muy pesado, trato de compartírselos ahorita al grupo. Pero, si es muy pesado, sí me tocaría que lo envíen, enviárselo más bien a algún correo electrónico y que ustedes se lo puedan compartir allí. Sí, más bien que es un libro del Banco Mundial, sino que está, pues, en inglés. Entonces, estas páginas fundamentales y fundamental también la del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Si ustedes lo buscan ahí con Google, IFRS, Ministerio, IFAC, Banco Mundial o este Consejo Técnico de la Contaduría Pública, allí consigue mucha, mucha, mucha información que les puede servir de complemento. Adicionalmente, artículos de revistas científicas, hay unos que me gustan mucho, hay unos que publica la Universidad Externado, Externado de Colombia, la Universidad Externado hace muchas publicaciones con respecto a normas internacionales. Entonces, ustedes le pueden dar ahí artículos en NIF de la Universidad Externado y ahí le sale. Lo mismo que unos artículos muy buenos de la Universidad de Antioquia, de Antioquia, también en normas internacionales, también hay unos que son muy buenos, también de la Universidad Nacional, y el otro que también saca artículos muy buenos es el de la Universidad, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ustedes le dan ahí en Google o en Google Académico, le dan artículos en NIF, Universidad Jorge Tadeo Lozano, o artículos en NIF, Universidad Nacional de Colombia, o Universidad de Antioquia, o Universidad Externa de Colombia, ah, y también de la Javeriana, también ellos están sacando unos artículos muy interesantes, Universidad Javeriana, 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 en NIF. Ellos están sacando unos artículos también chéveres, entonces, ustedes le colocan ahí en Google Académico, ¿saben cómo ingresar a Google Académico? Ustedes le colocan aquí en Google, normalmente, usted le coloca Google Académico, Google Académico, y entonces le dan clic allí, y entonces ahí él les facilita para que ustedes, o más bien les filtre la información para que solamente salga lo que está publicado en revistas científicas y de interés a nivel académico. Entonces, buscan a través de Google Académico y le colocan eso, artículos en NIF de la Universidad Tal, de esas que les estoy planteando acá, que ellos sacan unos artículos muy chéveres y que les sirven mucho para este entregable de diplomado, de seminario, perdón. Entonces, pienso que esos referentes les pueden servir bastante. Muchas gracias, profe. Listo, con todo gusto. Ya saben que entonces allí tienen esta información, contexto a nivel internacional, historia de las NIF, a nivel internacional, a nivel de Colombia, y la clasificación de las empresas. Listo, con eso ahí tienen buen, buen, buen material. En el Consejo Técnico de la Contaduría, ustedes encuentran el direccionamiento, el direccionamiento estratégico. Entonces, ustedes pueden hablar dentro del informe, pues tampoco van a hablar de todo el direccionamiento. No, cojan algunos aspectos importantes del direccionamiento estratégico. Es un documento también PDF que está publicado en el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, ahí lo buscan en Google Académico, direccionamiento estratégico de la Contaduría Pública del CPT. Y entonces, ustedes ya con eso, de ahí pueden sacar información que les va a servir también bastante. No sé si tengan más dudas, inquietudes, claros con lo que tenemos que desarrollar. Sí, profesor, muy claro. Una pregunta.